A buen entrenador, pocas palabras. ¿Pocas palabras? Muy bien, tengo conmigo a Peter Arencibia, de Canine Counselors, por supuesto, experto, entrenador o entrenador experto para hablar bien español. Está aquí con nosotros, gracias de nuevo por estar aquí, Peter. Gracias por tenernos, buenos días, Ivana. Preguntas importantes para Peter, ya hemos venido hablando durante el programa sobre todos los problemas que implica, no problemas, pero todo lo que implica tener una mascota que muchas veces, y ahí sí viene la palabra problema, se convierte en un problema, por ejemplo, financiero. Muchas personas se le enferma la mascota y no tienen el dinero de repente para ayudarla y terminan dándola en adopción o llevándola al albergue público donde las posibilidades de sobrevivir son muchas veces pocas. Entonces, yo creo que una de las maneras de prevenir también que esto suceda es dándole el entrenamiento adecuado, Peter. Claro que sí. Bueno, uno de los puntos principales, y eso es bien importante, cuando uno toma la responsabilidad de tener una mascota, no solamente el cuidado y el costo de la mascota, pero el entrenamiento de la mascota, educarse de cómo es que yo debo de tener ese perro, cuáles son mis responsabilidades del cuidado y el mantenimiento de ese perro. Y ahí viene el entrenamiento. El entrenamiento nuestro no es solamente entrenar al perro, pero es también educar al dueño. Eso es muy importante. Bien importante, para que sepan cómo tener a su perro, qué deben de hacer con su perro, sus responsabilidades sobre su perro, para que lo puedan tener de una manera linda, positiva y por muchos años, para que no lo tengan que entregar y no lo tengan que adoptar. Una de las cosas que yo noto mucho, es muy frecuente, muy constante, Peter, es que las personas dicen, es que vino un entrenador y sí ha ayudado, pero no mucho. Yo digo, tú has sido consistente con ese entrenamiento, has repetido lo que te enseñó ese entrenador. Me dicen, no, ahí está el problema. Ahí viene el problema, que no participan en el entrenamiento. Piensan que como tengo un entrenador privado para que me vengan a entrenar el perro, ya yo no tengo que hacer nada con la mascota. Pero sí, tienen que participar, tienen que aprender y tienen que seguir el entrenamiento, ponerlo en práctica entre clase y clase. ¿Qué pasa? El perro le coge el respeto a su entrenador, pero en el momento que el entrenador falta, que no está en la casa con ellos, el perro hace lo que él quiera. Entonces es importante la consistencia, la práctica y educarse para que sigan el entrenamiento después que se termine el programa. Peter, para esas personas que están a punto de adoptar una mascota, ¿cuál sería tu recomendación inicial? Bueno, yo siempre digo que siempre tengan un poquitito de tiempo para educarse. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando un perro pequeño, un perro mediano, un perro grande, un perro trabajador. Cuando vayan a ir a comprar o a adoptar esa mascota, que vaya a la familia completa, que esto sea un proyecto familiar. ¿Por qué? Porque es importante que todos los miembros de la familia que van a vivir con esa mascota participen y sean parte de trabajar, de sacar, de educar, de darle comida, darle atención, cariño a la mascota. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay miembros de la familia que no van y no son parte de esa decisión, no tienen el mismo interés que la persona que tiene la responsabilidad de estar cuidando a esa mascota. Entonces, que vayan juntos y que vayan con tiempo para que puedan escoger, puedan jugar, puedan tocar, cargar, besar a esa mascota para que haya una relación bonita entre la mascota y el dueño nuevo. Y yo creo que esto aplica con todo y esto aplica ese momento, esa primera vista inicial, esa vista inicial, o sea, ese primer momento aplica también para los gatos, ¿no? Yo creo que esto no es un tema de raza, no es un tema de cómo luce o cómo no luce, si es de raza, sino de la química que hay. La química, eso es bien importante. Entonces, como cuando uno conoce a una persona, hay o no hay química, ¿no? Y creo que tiene que verla también con el animal para evitar futuros problemas. ¿Existe realmente, Peter, una raza problemática realmente con su comportamiento? Se dice mucho, hay mucho prejuicio, por ejemplo, con las razas supuestamente agresivas, cosa que yo estoy en desacuerdo total. Por ejemplo, el pitbull, yo creo que el problema siempre lo tiene el dueño, no la raza. Claro, es bien importante. Sí, perros trabajadores siempre tienes que tener mucho cuidado y tienes que ser responsable. ¿Qué pasa? Que esos son los instintos naturales de la raza. Ellos siempre van a proteger, a proteger su propiedad, a proteger sus cosas personales, a proteger a sus dueños. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno va educando ese perro desde joven a que sea un perro pesado, un perro agresivo, un perro que cuando ladra, cuando gruñe, no lo regañamos, estamos dándole cariño para que él sea ese tipo de perro. Naturalmente, cuando ese perro desarrolla madura, entonces es un perro agresivo. ¿Por qué? Porque desde pequeño no se le enseñó a que no sea de esa manera. No se le regañó cuando él estaba siendo un perro pesado, un perro agresivo, cuando se le va a quitar algo, cuando uno quiere y que se mueva. Ellos usan los instintos naturales del perro. Él te va a regañar. ¿Él cómo te regaña? ¿Él te va a gruñir? ¿Él te va a ladrar o te va a tratar de morder? Él no lo hace por agresivo. Él lo hace porque él en ese momento no le gusta lo que le estás haciendo. No le gusta que te estás acercando. No le gusta que estás entrando en su propiedad. Entonces, te está dando un warning. Te está regañando. Pero si ese comportamiento no se lo quitamos desde cachorro, puede madurar siendo un perro agresivo. Ok. Una de las cosas que también noto mucho, Peter, y ya tenemos que irnos casi, es que muchos de estos perros son, esto es como un arma de doble filo, ¿no? Cuando tú hablas de regaño, ¿qué tipo de educación o de método utilizas? Porque a veces las personas todavía acuden a aquello del periódico en la nariz y darle el golpecito en la nariz. O le dan el golpe al perro como tal porque creen que de esa manera va a reaccionar. Pero yo creo que lo que estamos ahí dándoles es más miedo, ¿no? Sí. Ellos aprenden en sí, no con el regaño, sino con el cariño. Cuando hace las cosas bien hechas, es importante dejarles saber que está haciendo las cosas bien hechas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos hacen algo mal hecho, uno se pone bravo y él se da cuenta que uno está bravo con él, pero no tomamos el tiempo para dejarles saber cuando hace las cosas bien hechas, dándole ese cariño, esa atención, ese regalo, para que él sepa que lo que está haciendo está bien hecho. Ellos aprenden, si hago las cosas bien hechas, me van a dar cariño, y eso es lo que él está buscando, el cariño, la atención de nosotros. Pero cuando hace algo mal hecho, sí, que él sepa que está mal hecho, no se le pega, no se le grita, no hay maltrato, pero que él sepa que uno está desgustado en ese momento con él, con el tono de voz un poquitico, la actitud para que él sepa que lo que hizo no te gustó. Cuando ellos se enseñan entre ellos mismos, ellos se muerden. Nosotros no vamos a morder un perro, pero tienes que saber que lo que hizo está mal hecho. Ok, o sea, básicamente el refuerzo positivo. Positivo es bien importante, eso es lo más importante, el refuerzo positivo. Refuerzo positivo, consistencia, la paciencia y... Paciencia, bien importante, mucha paciencia. Y el amor, mucho amor. Mucho amor, y atención, mucha atención. Ellos necesitan nuestra atención. Muchas gracias a Peter Jarencivia de Canine Counselors. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarte, Peter? Bueno, nos pueden llamar a nuestra oficina, 305-264-0027. Tenemos el caninecounselors.flor.com, que nos pueden buscar también en Facebook, Canine Counselors. Pero nuestro entrenamiento se hace en las casas, trabajamos con el perro y trabajamos con el dueño. Gracias, Peter, por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.